de una pobre niña que no se puede pasar ni una torrecita así que vamos a hacerle con esta niebla ay no santo santo padre que es esta por dios no es muy duro pero ustedes no sabían de que al terminar esta torre se te aparece el monstruo de las nieves ah pues sí pues sí resulta que hace mucho mucho pero mucho tiempo aquí en la torre había un señor que le encantaba construir pero a todo el mundo se le pasaba por encima entonces ese señor se puso súper enojado así mega mega ultra enojado y no sabía qué hacer entonces creó una torre súper mega difícil y la llenó de pura niebla entonces él se resguardó en lo más alto de la montaña bueno de la torre y entonces ahí es donde nosotros vamos a intentar llegar hasta donde está el monstruo de las nieves pero vamos a ver si nos aparece aunque no creo porque yo estoy muy mala pasando esto pero bueno vamos a ver si lo encontramos yo creo que sí yo creo que sí nos la vamos a encontrar bueno sigamos aquí avanzando pero resulta que eso no es todo él en la mitad de la torre se te puede aparecer y jalarte las patitas y tú te puede resbalar súper chistoso pero no ojalá no nos pase hasta ahora no vamos en la mitad hay no mentira si vamos en la mitad hay que no me vaya a agarrar ahí no 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 y me queda poquito tiempo pues yo me la quiero pasar me faltan dos pero nada no se vamos rico no va a poder con nosotros pero aquí para donde voy ahí no esto es muy difícil bueno tengo que ir hacia adelante bueno aquí saltemos ay no que no que no se me aparezca bueno hasta ahora ya vamos más de la mitad y no se nos apareció pero se te puede aparecer y jalarte las patitas oh 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 ay no 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 que cosa loca pero no sigamos continuemos ay no me queda poquito tiempo ay no 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 voy a poder llegar hasta donde el monstruo de las nieves en la mitad no se me apareció ya voy más de la mitad oh no 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 voy a morir ay no se me apareció ay no la mitad y en la cara bueno 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 bueno